¡Vamos a ver! ¡Dan, mira! ¡No, yo solo te lo veo! ¡Dan, mira! ¡Mirad! ¡No, Dan! ¡Laaaaaaaan! ¿Quién es el tema? ¡Estas se deszufan, estas se desfas, estas se desfas! ¡Nos vemos, ya estamos en el camino! ¡Ay! Primero se pira a Alejandra que, que hoy te viste C&P Mira, si no lo viste a los niños de fe.